Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para BullFinanzas.com Lo dedicado a la capacitación de traders a través de precios y volumen con aulas en vivo Estamos estrenando sitio, no sitio, pero sí una nueva imagen Con un nuevo logo, una nueva estética Espero que les gusten, la idea es hacerlo un poquito más dinámico Acá tienen nuestra página de Facebook para darle me gusta Nuestro Twitter, Instagram y nuestra columna en Investing Faltan agregar algunas cositas más, como por ejemplo la columna que tenemos en Cinco Ruedas Y el grupo de Facebook que lo pueden encontrar en el link de acá abajo Estamos muy cerca de ya alargar el curso presencial que vamos a hacer el 5 y el 6 de septiembre en Buenos Aires Yo calculo que para fin de semana, a principios del día de julio, ya va a estar disponible la inscripción Es un curso presencial de dos días, pero además, como siempre les digo, no soy partidario de los cursos de solamente dos días Sino que todo lo que aprenden ahí en el curso, después tienen para aplicarlo durante un mes en el aula práctica en vivo Que tienen acceso gratuito en el aula práctica en vivo Para mayor información en el aula práctica en vivo pueden venir acá a nuestros cursos y ahí tienen toda la información Así que no hay excusas, tienen todo para aprender Dos días de curso presencial y un mes para practicar en vivo conmigo, tutorizado Haciendo tutorías en vivo a través de Precio Volumen en el DAX Así que cualquier consulta también, bullfinanzas.gmail.com Bueno, vamos a ver un poquito de lo que pasó hoy en el DAX Hoy la verdad es que mucho no pasó, yo pensé que tuvimos un mercado europeo muy pero muy lateral Nada de volumen, nada de volatilidad Pensé que era un poco por la charla que teníamos de Draghi hoy, pero tampoco lo movió El DAX que abrió hoy con un gap al alza, citándose en los 9400 puntos Números redondos que siguen actuando muy bien Y tomó la zona de 9500 como una resistencia En un momento la rompió, pero en la sala de chat con los alumnos estuvimos viendo que el quiebre no era con demasiada fuerza Así que había que tener un poco de cuidado Y así fue que después terminó corrigiendo Vamos a hacer un gráfico más chico, vamos a ver un poco de la sesión europea Apenas arrancaba Como decíamos, gap alcista, testeando la zona de 9400 Esta zonita acá, la de volumen, la tomó como zona de resistencia previamente Y después como soporte una vez que lo rompió En la apertura de Londres sale una vela bajista muy fuerte Vuelve a testear otra vez la zona de apertura, acá estos volúmenes anteriores Acá el precio intenta romper la zona de estos mínimos acá Pero sin demasiada intención ni volumen, sin una vela grande Pero que no puede romperla con cuerpo Profundizando ese quiebre y tampoco tuvo volumen Con lo cual muy rápidamente lo dieron vuelta Después el precio rompe la zona de resistencia Acá había que tener un poquito de cuidado Porque muchos por ahí se ponen largos automáticamente en el soporte Pero hay que tener cuidado porque el quiebre no es con demasiada intención Sí tiene volumen pero no tiene intención Y después además de un largo rally como hizo acá sin pausas Siempre es esperable una segunda corrección Y lo hizo a esta zona acá Creo que alguno de los alumnos entró en esta zona acá En zona de entrada es este punto Stop loss ideal es esta zona acá Y la salida en la zona de máximos En la zona de máximos anterior donde teníamos volumen Acá el precio intenta otra vez romper Pero nuevamente sin intención Y lo mandan de nuevo para abajo Y esa zona fue una zona de resistencia constante Entonces la zona de 9.480 Más o menos aproximadamente Fue una zona de resistencia constante Acá vuelve a romper pero sin intención ni volumen Y el precio otra vez para abajo Vuelve ahora a testear Esta zona de 9.455 Que es la zona de volumen de apertura Y ahí se quedó Después una vez que lo rompe Otra vez va a testear la zona de apertura De apertura Y quedó en este rango lateral Que la verdad que Saben que yo no soy de operar rangos Así que me quedé mirando Hasta que rompa en algún momento con intención y volumen Pero no lo tuvimos Así que bueno Este fue el día de hoy Bastante aburrido el DAX Vamos a ver si mañana nos sorprende con algo nuevo Cualquier cosita Bullfinanzas.gmail.com Pueden escribirme Y esta semana ya va a estar disponible La inscripción al curso presencial De precio y volumen Y tienen acceso gratuito A la aula práctica Para aplicar todo lo aprendido Un abrazo Adiós Adiós